¡Jimmy! ¡Saca al perro! ¡Sí, madre! ¡A dar un paseo, Jimmy! ¡Qué gran día para ir a andar! ¡Y si paro de andar tendré que explotar! ¡Hola, Steven! ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¿Cómo se llama? Se llama David. Hola, soy David. ¿Puedes salir sucio a jugar? ¡Claro! ¡Papá, soy tonta! ¡Hola, tonta! Yo soy papá. ¿Por qué me has llamado así? ¡Vas a morir! ¡Todos vamos a morir! ¡Oh, una mariposa! ¡Cariño, no! ¡Wiii! Ahora es mía, John. ¿Estás hambriento? ¡No, estoy loco! ¿Perdone, se va a comer eso? ¡No! ¡No! ¡Para usted! ¡Gracias! Me gustan los trenes. ¡Estoy embarazada! ¡Te lo puedo explicar! ¡Eh, solo te veo como un amigo! ¿Mamá? Oh, ¿qué era esto? ¡Ahora soy gay! ¡Vaya! ¡Eh! ¿Quieres ver una imitación de mi padre? ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Comedia! ¡ expande! ¡Hey, you! I'm releasing a nasty movie comic book soon, so you should click this video right here. Oh, you can not do that. I can't actually make you do anything. No.